Estas son las imágenes de las que está hablando todo el mundo. El momento del incidente que Pablo Lyle vivió en Miami y que acabó con la vida de Juan Ricardo Hernández tras sufrir un derrame cerebral. En el video vemos como el ya fallecido se acerca al auto en el que viajaba el actor para reclamarle una mala maniobra. Sin embargo, la persona que conducía se baja para discutir con Juan Ricardo. Deja el coche en marcha que avanzó sin control. En ese momento, Pablo Lyle abandona el transporte y se dirige hacia la víctima lanzándole un brutal puñetazo. Una situación extremadamente delicada para el actor y mucho más cuando todo quedó registrado en el acta policial. En estos días se está realizando la autopsia. Sin embargo, muchas dudas quedan al aire, como por ejemplo si Pablo enfrentará pena de cárcel. Por eso quisimos hablar con la abogada Sandra Hoyos. Sabemos que la Florida sí tiene en verdad una defensa que se llama la defensa propia, la defensa de proteger tu propiedad. Ahora, es una defensa muy técnica y le toca a la fiscalía demostrar que él realmente sí era razonable que pudiese tener miedo por su persona y por su familia y que fue un acto no de violencia, sino en defensa del bienestar de ellos. El problema es que si miramos el video y contamos el tiempo que él tuvo entre lo que salió del carro, corre y le pega un puñetazo a este señor, un abogado puede muy fácilmente argumentar que esto fue algo intencional. Que él tuvo tiempo de pensar qué iba a hacer entre el momento que se bajó del carro y el momento que le pega a este señor. Le ves que viene con fuerza, viene como que corriendo, levanta la mano, existe toda la intención de golpear a la víctima de la manera que lo golpeó. ¿Qué tipo de cargos se le podrían ahora imputar a este señor? Bueno, sabemos que ahorita él lo que tiene son cargos de felonía por agresión agresiva, como se dice bajo la ley. Eso sí pudiera aumentar ahora a homicidio no voluntario o homicidio voluntario. Eso ya queda en la discreción de la fiscalía que va a analizar el video, va a hablar con los testigos que están en el reporte de policía y tomarán una decisión en los próximos días. En el caso de ser condenado, ¿qué pena le podría caer al actor? Aún sin antecedente pudiera cumplir hasta 10 años en la cárcel. Luego de darse a conocer el estado médico de la señora Silvia Pinal y que la neumonía que padece la llevara a una hospitalización, se ha abierto una caja de Pandora